La Conocí en la Plaza La Conocí en la Plaza La Regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise Pues jamás Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes Pero yo te lo diré Eres mala de veras Y te juro Desde ahora no volver A meterme con cualquiera Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Porque tienes quien te quiera Y tu cariño lo dejé Y tu cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Pero yo te lo diré Eres mala de veras Y te juro Desde ahora no volver A meter A meterme con cualquiera A meterme con cualquiera Ya no quiero Ya no quiero más mentiras Ya no quiero que me digas Que me quieres Que me extrañas Y después que siempre no O me cumples o te largas Y te digo esa palabra Porque ya me tienes harto Y porque no encontré otra peor Pensarás que estoy tomado Porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas Me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas Saca pronto la libreta Y toma nota De la parte A donde te voy a mandar Que me vas a mentir A la calle A quien quieras Pero a mi ya no Ya no pienso Seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas Y a mi corazón Te me vas a mentir A la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver A engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Y recuerdo que decías Que sin mi te morirías Que era el único Que era el único Y primero Que entraba En tu corazón Como era que te creía Si todo el mundo Sabía que conmigo Tú jugabas Antes Pero ahora ya no Te me vas a mentir Te me vas a mentir A la calle A quien quieras Pero a mi ya no Ya no pienso Seguirte aguantando Seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas Y a mi corazón Te me vas a mentir A la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver A engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Te me vas a mentir Y no me vas a mentir Te me vas a mentir Y no me vas a mentir Yo no recuerdo por qué me tiré al vicio Dicen algunos fue por una mujer Que queriéndola como a ninguna Me dijo vete y sin saber por qué Dicen tomaba según para olvidarla Y deliraba por esa decepción Pero ahora no se me hizo nombre Y el mal recuerdo de mí ya se borró Ahora dicen que ya vive También en las cantinas Dicen tomando deliria igual que yo Pide que no la critiquen Por favor no la critiquen Porque si lloran seguro es por amor Chiquitita, bonita Dicen algunos que ya se molestaba Por ese tiempo que desperdicio en mí Yo no la culpo porque si fue tan mala Después de todo también debió sufrir Ahora dicen que ya vive También en las cantinas Y que tomando deliria igual que yo Pide que no la critiquen Por favor no la critiquen Porque si lloran seguro es por amor Si como dice una vieja canciona Si como dice una vieja canciona Este es el último brindis De un bohemio por una reina No sientas pena por mí Ya encontraré a dónde ir Por una herida más en el alma No voy a morir Tú que eres nido de sedas blancas Que yo soy ave de vuelo libre Que encuentro garaje en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar Voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto Que cubre este mar Tengo amigos que en las cantinas Ponte frente a los pasos Se acuerdan los días Se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte Tengo amigos que en las cantinas Que comprenden la vida Que no hacen preguntas Y remueven la herida Ahí se llora de alegría Ahí se ríe de dolor Tú que eres nido de sedas blancas Y yo soy ave de vuelo libre Que encuentro garaje en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar Voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto Que cubre este mar Tengo amigos en las cantinas Donde frente a los pasos Se acuerdan los días Se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas Que comprenden la vida Que no hacen preguntas Y remueven la herida Ahí se llora de alegría Ahí se llora de alegría Ahí se ríe de dolor Tengo amigos en las cantinas Donde frente a los pasos Se acuerdan los días Se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte Mi delito fue ser bueno contigo Y quererte sin medida Mi delito fue meterme en tu vida Tu mirabas en mi solo un amigo Te gustaba que me vieran llorando Que supieran que tu no me querías Pero a solas me dabas esperanzas Esperanzas que solo eran mentiras Mi delito Ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito Ya está saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Si mi delito es quererte Te querré toda la vida Te gustaba que me vieran llorando Que supieran que tú no me querías Pero a solas me dabas esperanzas Esperanzas que solo eran mentiras Mi delito Ya lo pagué y no me arrepiento Ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito Ya está saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Mi delito Mi delito Ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito Ya está saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! La puerta se cerró y tú te fuiste, llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar en que antes tú estuvieras, solo quedaba un mundo de tinieblas Nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que no ibas a partir, que te quedabas Más ni lo que esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando, intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande el que nos da tu amor Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Porque te fuiste Mi amor Chiquitita Y me quedé en mi lecho cavilando, intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande el que nos da tu amor Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste Qué fuerza tiene lo prohibido No puedo echar sus besos al olvido No me puedo escapar de usted Consciente de que tengo un enemigo Aquel con quien comparto su cariño Más me pierdo por su querer De mí se siente enamorada El hombre con quien vive acostumbrada Tiene que comprender Que hieren los amores a la vez El mío porque vive usted con él Y al otro está matando por su porte de infiel Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa con quién De día sus amores Se duermen en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse En la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer Señora enamorada Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa con quién De día sus amores Se duermen en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse En la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer Ella se fue Al comenzar la mañana Y me dejó Un gran vacío en el alma Que me acaba Era mi amor El sueño blanco Que yo esperé Que en mi dolor Se ha convertido Y me mata Me mata Ella se fue Ella se fue Y me dejó Clarado su amor Dime señor ¿Cómo la voy a olvidar? Líbrame Líbrame De quererla tanto Líbrame De tu desencanto Líbrame Fue la desventura De mi amor Y nunca volverá Líbrame Mata tu recuerdo Líbrame Líbrame De mi descontro Líbrame Líbrame Hórrala de mi alma Por favor Sácala de mi corazón No No ¿Qué voy a hacer Con los recuerdos Que me dejó Los quemaré Los quemaré Y tiraré Las cenizas En el mar Ella se fue Y me dejó Clarvado su amor Dime señor ¿Cómo la voy a olvidar? Líbrame Líbrame De quererla tanto Líbrame De tu desencanto Líbrame Fue la desventura De mi amor Que nunca volverá Líbrame Mata tu recuerdo Líbrame De mi desconsuelo Líbrame Borrala de mi alma Por favor Sácala de mi corazón Arráncala de mi corazón Arráncala de mi corazón La única estrella Que tiene mi cielo Se está apagando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco Poquito a poco La van Tapando De mi desgracia Y aunque yo quiera Que no se babla Es mi destino Jamás mirarla ¿Quién ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella En una estrella Que está tan alta Chiquitita Bonita No te vayas Ay La única estrella Que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va cubriendo Y aunque yo quiera Que no se va a hablar Ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda poner los ojos En una estrella del infinito? ¿Quién me lo manda? ¿Quién me lo manda? ¿Quién me lo manda? ¿En dónde compás Sergio? En lo negro de mi suerte Porque una hembra Me engañó y me hirió de muerte Yo te comprendo Porque sufro de lo mismo Era mi reina Y se fue con otro tipo Oigan amigos Yo también me quedé llorando Porque la misma mujer me dejó Agonizando El mismo dolor por un amor Nos brota del alma La misma amargura Coraje y locura Sufrimos los tres El mismo dolor El dolor nos tiene aquí Enfermos por un querer Con llanto y botellas Corremos las huellas De esa mujer El mismo dolor por un amor Nos brota del alma Nos brota del alma La misma amargura Coraje y locura Sufrimos los tres Sufrimos los tres Sufrimos los tres El mismo dolor El mismo dolor Nos tiene aquí Enfermos por un querer Con llanto y botellas Corremos las huellas De esa mujer Ella se fue Al comenzar la mañana Y me dejó Un gran vacío En el alma Que me acaba Era mi amor El sueño blanco Que yo esperé Que mi dolor Se ha convertido Y me mata Me mata Ella se fue Y me dejó Y me dejó Clavado su amor Dime Señor Cómo la voy a olvidar Líbrame De quererla tanto Líbrame De tu desencanto Líbrame Fue la desventura De mi amor Y nunca volverá Y nunca volverá Líbrame Mata tu recuerdo Líbrame De mi desconsuelo Líbrame Bórrala de mi alma Por favor Sácala de mi corazón Sácala de mi corazón En el mar En el mar Ella se fue Y me dejó Clavado su amor Dime Señor Dime Señor Dime Señor Cómo la voy a olvidar Líbrame Líbrame Por favor Sácala de mi corazón Arráncala de mi corazón Hasta la l una powder Música semb молодa Cómo la voy a olvidar Música SÁBLE Música Ya no me vengas a buscar, conmigo estás equivocada Ya te lo dije muchas veces, contigo ya no quiero nada Y no me lo tomes a mal, pero en verdad eres muy mala Fue mucho el daño que me hiciste, tienes el alma envenenada En ti no quiero verte más, vete a reír de los demás Ya no me importa tu amistad, ni mucho menos tu maldad En ti no quiero verte más, ya estoy feliz si tú no estás No quiero verte ya jamás, ya no me vengas a buscar Y no me lo tomes a mal, pero en verdad eres muy mala Fue mucho el daño que me hiciste, tienes el alma envenenada En ti no quiero verte más, vete a reír de los demás Ya no me importa tu amistad, ni mucho menos tu maldad De ti no quiero verte más, ya estoy feliz si tú no estás No quiero verte ya jamás, ya no me vengas a buscar No quiero verte más, ya no me vengas a buscar Ya no quiero más mentiras, ya no quiero que me digas Que me quieres, que me extrañas Y después de siempre no O me cumples o te largas y te digo esa palabra Porque ya no te abra, porque ya me tienes harto Y porque no encontré otra peor Pensarás que estoy tomado, porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas, me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas, saca pronto la libreta Y toma nota de la parte a donde te voy a mandar Que me vas a mentir a la calle A quien quieras, pero a mí ya no Ya no pienso seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Y recuerdo que decías que sin mí te morirías Que era el único y primero Que entraba en tu corazón ¿Cómo era que te creía? Si todo el mundo sabía que conmigo tú jugabas antes Pero ahora ya no Te me vas a mentir a la calle Te me vas a mentir a la calle A quien quieras, pero a mí ya no Ya no pienso seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Ya sé que a mí me aborreces Porque soy un soñador Un tonto sin esperanza Que cree mucho en el amor Y mientras más me aborrezcas Más te voy a repetir Que así como yo te quiero No hallarás nadie sincero Soy el único entre mí Ya sé que a ti te pretenden Donde quiera que tú vas Será porque eres bonita Y mucho más que las demás No me de morir sin verte A mis pies amor pedir Entonces te darás cuenta Te conviene más mi oferta Soy el único entre mí Ya por favor No me hagas sufrir Y fíjate en mí Ya por favor No Soy tu único amor Y único entre mí Ya sé que a ti te pretenden Donde quiera que tú vas Será porque eres bonita Será porque eres bonita Y mucho más que las demás No me de morir sin verte A mis pies amor pedir Entonces te darás cuenta Te conviene más mi oferta Soy el único entre mí Soy el único entre mí Ya por favor No No me hagas sufrir Y fíjate en mí Y fíjate en mí Ya por favor No Soy tu único amor Y único entre mí No 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 Gracias por ver el video 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 Amor, escuche por favor Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!